hola amigos nos encontramos acá ya en época de otoño época de poda acá en el campo de belén en casa blanca exactamente en el cuartel que llamamos quillay 4 porque tenemos árboles nativos de quillay en el que hemos mantenido donde hacemos nuestro pinot noir gran reserva este es el cuartel principal junto con el con el del lado el cuartel 6 del quillay donde cosechamos las uvas para este vino como pueden ver hay neblina llegando acá estaba despejado pero obviamente al entrar ya después del túnel estaba toda la vaguada costera clásica ese patrón climático del valle de casa blanca que en verano hace que tengamos temperaturas más bajas en este minuto hay 9 grados son las 11 de la mañana prácticamente visto el típico clima que permite que casa blanca se consiguiera y sea un clima frío nos permite hacer pinot noir como este gran reserva de mucha fruta roja buenas acideces madurez lenta y junto con el envejecimiento en este caso en en fudres de de 2.000 y 4.000 litros y una porción equivalente un 25 por ciento en barricas francesas nuevas de 300 y 500 litros nos dan un vino que representa exactamente creemos nosotros y es lo que buscamos este clima este suelo granítico esta fruta que es no es otra cosa que la resultante del lugar del terroir y esos son nuestros vinos gran reserva un ejemplo de terroir de casa blanca en este hermoso y frío clima cerca del océano pacífico